Hola, desde FENASCOL seguimos con la transferencia de conocimiento para que cada uno de ustedes en la comunidad sorda reciba y apropie esta importante información para luego utilizarla al hacer incidencia. Unos años atrás difundimos varios videos sobre la ley 324, ley 982 y la ley 1618. Los encuentran así. Esperamos que revisen estos videos y si es necesario los vuelvan a ver para fortalecer sus conocimientos. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante. Creo que todos sabemos que recientemente las alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas departamentales cambiaron y las nuevas autoridades asumieron sus cargos en enero. Como se darán cuenta, es un momento clave para que la comunidad sorda busque incidir en las decisiones de los consejos municipales y asambleas departamentales, ya que estas trabajan con la alcaldía y gobernación respectivamente. Los procesos de incidencia deben estar orientados a la construcción de los planes de desarrollo que se están trabajando a nivel local y departamental. Los planes de desarrollo son instrumentos que orientan el trabajo de gobernaciones y alcaldías durante sus cuatro años de gobierno y en ellos se establecen las acciones a desarrollar en ese periodo. Los gobiernos departamentales y municipales presentan sus propuestas de planes de desarrollo al consejo o asamblea, según corresponda. Estas estudian y debaten las propuestas, aprueban los presupuestos, planes, programas incluidos en el plan de desarrollo. Es importante que ustedes tengan muy presente la ley 16-18, y más específicamente el artículo 5, numeral 2, que expresa lo siguiente. Como pudieron observar, en el numeral 2 indica que las alcaldías y gobernaciones deben contar con una política pública de discapacidad, en el territorio y, si algún municipio no la tiene, está en la obligación de incorporarlo a su plan de desarrollo. Esta política pública debe ser construida de manera participativa, teniendo en cuenta las necesidades que se evidencien en todos los sectores en los cuales las personas con discapacidad participan. Aprobada la política pública de discapacidad debe ser incorporada al plan de desarrollo para que de esta manera pueda ser incluida en el presupuesto. Debe quedar claro que las alcaldías no aprueban planes de desarrollo, sino los consejos, y por eso nuestras acciones de incidencia deben apuntar a los concejales, manifestando la importancia del cumplimiento de lo establecido en el artículo 5, numeral 2, en relación a la política pública. En el caso de las gobernaciones, nuestras acciones deben estar dirigidas a las asambleas departamentales, buscando establecer contacto con los diputados para exigir la incorporación de la política pública en el plan de desarrollo territorial como lo establece la ley. Estas acciones de incidencia son muy importantes, ya que sin ellas, los consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones no sabrían que establece esta ley. Algunos municipios del país no han demostrado avances en su política pública de discapacidad. Por eso es tan importante que en el plan de desarrollo quede reflejado el compromiso de elaboración inmediata para así poder seguir avanzando. Es fundamental que ustedes inicien ahora estas gestiones. También tengan en cuenta que en el mismo artículo 5, pero en el numeral 4, encontramos este texto. En el texto, vemos cómo las alcaldías y gobernaciones deben incorporar en los presupuestos, durante sus cuatro años de mandato, los recursos necesarios para la atención a la población con discapacidad. Lo que les permitirá realizar, entre otras acciones, la implementación de ajustes razonables. Esto significa que una persona pueda contar con intérpretes o la disposición de rampas para que acceda a una persona en silla de ruedas. Solo para citar unos ejemplos, la ley ordena que los planes de desarrollo territoriales contemplen en sus presupuestos este tipo de ajustes. Por eso, es tan relevante que hagamos saber de la existencia de esta norma. Siguiendo con la ley 16.18, artículo 5, pero esta vez en el numeral 10, encontramos las herramientas para hacer frente a las autoridades y se excusan en temas presupuestales para no cumplir. Miremos lo que dice. En el texto que acabamos de ver, dice que las alcaldías y gobernaciones deben incorporar de forma progresiva los recursos necesarios para la atención a la población con discapacidad en sus presupuestos anuales. Es importante que ustedes aprendan todo esto y se movilicen yendo a las alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas departamentales. En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del actual presidente Duque, quedó incorporado el tema del sector discapacidad. Gracias al trabajo conjunto que realizamos con las organizaciones de personas con otras discapacidades, nuestra incidencia logró que en el Plan Nacional de Desarrollo queden nuestras solicitudes y por eso, en este momento, el gobierno debe tener en cuenta a las personas con discapacidad cuando realice asignaciones presupuestales. Esto lo logramos a nivel nacional, pero solicitamos la movilización desde sus territorios. Ayúdenos, no se queden esperando y pensando que solo desde FENASCOL somos responsables. Esperamos que nos cuenten cómo avanzan en las gestiones de sus territorios. Estamos atentos. Gracias.